Música Vencido el plazo establecido para la renovación de Marbete, la instrucción es precisa, es cumplir lo que está establecido en la ley 63-17 en su artículo 189, numeral 13. Le soltamos a los ciudadanos que hasta la fecha han tenido tiempo suficiente que todavía le queda un tiempecito. Que se pongan al día, realmente lo ideal sería que nosotros no detengamos y fiscalicemos a las personas que no hayan cumplido con esta disposición, pero en caso contrario nos veremos en la necesidad de aplicar lo que dice la ley. Seguiremos trabajando como siempre hemos tratado de hacer el trabajo. Es decir que seguiremos aplicando y haciendo lo que dice la ley, indiscutiblemente. Esa es la razón por la cual nosotros estamos en estas misiones.